Música 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 ¡Aplausos! 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 Gracias. Entonces, el No, no puedo. No hay que estar en la salud. Sí, biraz. ¿El organismo? ¿Qué? 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 Mi suelto alcohola no es el producto del alcohola? ¿Qué, sin es el producto de los dos? Sí. Nuestro producto es el producto del hibón. ¿No es el producto? Muy bien. Entonces, tenemos que ganar la misión, porque vamos a meter la mira, viene la parte del tiempo, pues hace mucho tiempo. Vamos, nos hemos ganar la misión. No me gustaba si me gustaba por lo que estaba. He visto que la logica era muy interesante. Pero no, no me gustaba. No, no me gustaba, no me gustaba sin nada. Mi cultura de las personas, la cultura de las personas... Y me gustaba. Y me gustaba que no me gustaba sin nada, y me gustaba. ¿Vale? Sí, 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 sí. Es un interés por el mundo. Es un interés por el mundo. Es un interés por la vida, pero no es un interés. Sí, eso es mi interés. Es un interés por el mundo. Es un interés por la vida, pero no me interesa a la información. No, no. Esto es muy popular en el romano, pero no hay nada más que hacer. Así es como el gano. ¿Qué gano? Porque el gano se ha hecho con una perro de abasto, la gran granja... ¡Ganario en Muranya! Se me lleva el gano en el barro de abasto. Un saludo No hay tiempo solo, no hay tiempo. Estoy oído tanto. Sí, yo lo he interesado, es algo que me encuentro. En la última semana hemos librado. El Dúñino es tu proceso de negocio de ti, pero eso fue la otra hora. Me preguntó que se nos interesó a mi tienda. Por supuesto, nos invitó a hacer un que quede. Los simposidos están diseñando un profesor. Sí, tú miras de hacerlo. ¿Has empezado a hacer tipo de exposición para la iglesia de Risa? Sí, la presentación es... Realmente es el proceso de desarrollo. Está bien, las autoridades son los tamañosos, así como se le hicieron en cuenta. Bueno, es un sueño… Es un sueño muy bien. Hasta el sueño, donde este fue una estallada. Cuatro, desde hace 10 años, el sueño le quedó en la ciudad. No, 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 aunque no, no, está tan seguro. . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me ocurrido con el plato de Olimpiado, que se he quedado en Argentina. Otro es un plato de fútbol. Otro es un plato de Olimpiado. Es un plato de Olimpiado y un plato de ocupación. Entonces, fue el equipo de Olimpiado y lo estaba 이제 a la primera vez. Pologías de Olimpiado, fue el plato de Olimpiado. El tema es el que es el objetivo de escuchar. Yo también, al menos la que me quedé aquí, yo quería que me dieran a la vida de ellos, no me dieran a nada. Pero cuando me quedo en el final, ¿Qué? ¿Qué? De hecho, mi verdad. De hecho, yo quería ser un cubano de la Google, en el club que me quedaba en inglés. Me quedó en el club, de hecho, mi pensaba que yo tenía mucho. Y luego, como la traductora, en la venda de Jal'hola, en la venda de Jal'hola. No, 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 no. Sí, sí. Oh, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, nosotros somos los deportes. Como estamos, por ejemplo, con la guitarra, nosotros no sabemos. Sí, así... Así es. Sí, sí, no sé. La guitarra es muy interesante. Es una guitarra que nos lleva. Es el primer lugar de la guitarra. El auto, el auto, el auto, el auto, el auto, el auto, el auto.. ¿Pero aunt? Mi sistema es el proceso de evolve. Mi voz... ¿Tienes que la guitarra hay una música entre ellas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? me gustan las sagas e i Y nos vemos en el próximo. Yo voy a ver. ¡Eso es interesante que si me ha llegado a ser aquí! ¡Que te digo! ¡Agué, pero no te digo! Yo, un paro, es un gran trabajo de esta noche. En la familia de Madlo, se está en la casa, ella se ha dado cuenta con la vida de la familia. No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba de escuchar y que se sentaba en el domingo y yo, porque entonces era lo que tenía en ser más un poco. Y como estaba el domingo yo, hemos dejado el domingo con mucho tiempo, entre otros 12 años. Nada. Este es el consejo. Y tu eres un consejo de la educación, que eres muy cómodo. Se en el季ado sería 10. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No en cuenta que no hay algo? No, no, no hay algo, pero no hay algo que se trata. Y su teoría no hay algo, pero en realidad no hay algo. ¿Cómo lo塞 el medio ambiente? No hay algo que no hay, y eso es lo que lo que nos dice. Es que no hay algo, es que no hay algo, no hay algo. la cultura de la humanidad, pero su vida es nuestra cultura. La historia del rome es permanente en la cultura. O sea, no eres la cultura de Sakartolo. O sea, no eres la cultura de Sakartolo, o sea, no eres la cultura de Sakartolo, no eres la historia de Sakartolo. No eres el que me preguntarás. Ah, yo te imagino, no eres la historia. Eso es el que nos dejas. El señal, no eres el literario de wowazo. Paso, no, no me da alguien. No, yo puedo ir de otro dinero. Lo que quería decirte es que aquí está, lo que pune a la verdad. Tanto que es el punto más importante que la cultura está en la vida de la individualidad. Lo nuestro trabajo es el cultivo y la gente. El es el cultivo y la gente está muy agradecida. Este es el cultivo que gaat, es el cultivo. Sí, es un cultivo largo. Tanto es un cultivo grande. no obvia obvia no obvia ay Guadal, ha habido, no, era un día jamás. ¿No se puede quedar? No está en la misma vida. No me isó. El rago no puede ser. El rago no puede ser. El rago no puede ser. ¿El rago no puede ser? El rago no puede ser. El rago no puede ser nada, nada. No hay nada. Entonces, en el año pasado, el rey se le dijo que era un poco de la vida. Y el rey se le dijo que era un poco de la vida, pero era un poco de la vida. Era un poco de la vida, y no era un poco de la vida. Obviamente se sienta bien, que es un leo que a quedó. La gente hace que se le hicieron. En los lugares que se le hicieron en el mundo. Los lugares que se lieron, supone. Es el río de la vida, ¿y la vida? No, no, es porque. Sí. Estas eran los aleijos. Y, me dicen, ¿qué? Us lo que es, y, ¿qué? No, pero es una deuda. No, no, es una deuda. No me crezca, a mi alma, no me diga como un hijo. Rejo mi alma, no me diga como un hijo. A esta vez el marzo, no me diga como un hijo. Pero no me diga, además el marzo, esta es la marzo, a si, ahí era la marzo. Vuel�, ese es el primer día que no pases antes. No, no es horrible, no es el primer día. No me cuento, no me cuento nunca. Solo era el origen, ¡a ver! ¡Echo, no, no! ¡Echo, no, no, no! ¡Echo! No, 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 no lo cuento nunca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Te hablan de la vida. Esa es la experiencia de la vida. Ahora es que te haces un poco. Entonces, este es la la vida. Es una mentalidad. Por ejemplo, el caso haces la genética. Es un poco más malo. Es un poco más malo. No, 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 no. Es una cosa que te digo. Tú te vas a preguntar, que te vas a preguntar. Tú te vas a preguntar. Sí, ¿qué es lo que tú? ¿Qué?